Algo que sea verdad pero que nadie te crea Que soy virgen Hey que onda amigos nosotros somos los ADN Disfruten mucho este video Historia que sea verdad pero que nadie les crea Te acuerdas la vez que estábamos demasiado pedos Y este wey te violó pero no te acuerdas Algo que nadie les crea pero que sea verdad Ayer por irnos de borrachos empeñamos mis cadenas ¿Recuerdas? De que me cogieron a una mayor que yo Como de 30, 35 años y nadie me cree ¿Historia que te haya pasado que sea verdad pero que nadie te crea? Cuando tengo que llegar temprano a mi casa Y pasa cualquier mamá de que se pase el camión ¿Me pueden decir una historia que nadie les crea pero que sea verdad? Ya nos exhibiste Una historia que sea verdad pero que nadie te crea Ay cabrón Todas me las creen wey o sea Una historia que nadie te crea pero que sea verdad Dila 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 Una vez estábamos en la Huasteca Estaba con un amigo y estábamos chupando Una chava junto con sus amigas se acercaron Le empezamos a invitarles unos tragos Cada uno se terminó besando con una ¿no? Cuando terminó la noche mi amigo llega corriendo a mi cuarto Y yo pues estaba ocupado Y me toca la puerta Me dice Oye wey no mames ¿Qué crees que pasó? No pues ¿Qué qué? Pues es que es chavo wey Una historia o decir algo que nadie te crea pero que sea verdad Tengo un hijo en la Huasteca ¿Quieres contar una historia o algo que te haya pasado que nadie te crea pero que sea verdad? Me atropellaron Llegó el carro y me atropelló y salí volando a la verga Una historia que nadie te crea pero que sea verdad Que una vez me comió un peyote y me perdí Algo que le pasó y nadie le cree Me rompí dos ligamentos en un slam con Panteón Rocopo ¿Qué rol le estaban tocando? La carencia Una historia que te haya pasado que sea verdad pero que nadie te crea La cantidad de cosas que he consumido Estupefacientes y cosas así El cuadro, la línea, el LSD, el alcohol Ay cabrón Una historia que sea verdad pero que nadie te crea Me asaltaron y resultó que era un familiar mío Mi primo ¿Quieres decir algo que te haya pasado que sea verdad pero que nadie te crea? Mi mamá me mandó por las tortillas, güey Compré las tortillas, regresé Y mi mamá me encontró en las maquinitas, güey Mi mamá pensó que me iba a gastar toda la febrera en las maquinitas Pero no, güey Me asaltaron Mi primo No manches, estás muy buena Algo que nadie les crea pero que sea verdad Yo no Una historia que nadie le crea pero que sea verdad Que soy soltero Nadie me cree Una historia que nadie te crea pero que sea verdad Me caí de una camioneta y casi me andaba matando y sigo vivo Que nadie te crea pero que sea verdad Que no fumo Yo ya ando bien pinche briago, güey Ya, este pedo ya valió madre Una historia que te haya pasado que sea verdad pero que nadie te crea Me oriné en la cama y nadie me creyó Todas me las creen Una historia que les haya pasado que nadie les crea pero que sea verdad Iba en el río yo manejando Y una morra de blanco se apareció Pero pues me saqué de pedo Y volteo y ya no había nada Una historia que te haya pasado que sea verdad pero que nadie te crea Es que una vez nos cargaron Estábamos pisteando Llegó la ley Ya sabes, en el desmadre Algo que les haya pasado que sea verdad pero que nadie les crea Acostarme con una de 40 Bien, bien acá Algo que les haya pasado que sea verdad pero que nadie les crea Ah, caray Cuando estaba chiquita me mataron a mi pollito y... Yo me agarré llorar porque me mataron a mi pollito Donde quiera que esté el pollito me llevo en mi corazón A los 9 años un faje con una morra de blanco Hey, esperemos les haya gustado mucho este video para esta temporada de frío Visiten la tienda de Perfil Urbano Les vamos a dejar toda la información aquí abajito Para que vayan volando a comprarse unos buenos outfits Suscríbanse al canal de ADN Síganos en nuestras redes sociales que están apareciendo igual aquí abajo Pórtense bien y bye Los ADN